Desde esta semana está disponible la aplicación Salud EC para todos los dispositivos móviles. Esta herramienta permite la geolocalización de casos positivos de coronavirus por zonas en todas las ciudades del país a través de la pestaña Infórmate. Con esto nosotros permitimos que los alcaldes den control, monitoreo y seguimiento a los portadores del virus o se apliquen las sanciones y demandas necesarias para controlar su aislamiento. El objetivo es realizar el monitoreo de la movilidad de las personas que tienen COVID-19, determinar sitios de aglomeraciones, establecer el cerco epidemiológico y barrios donde hay que realizar fumigaciones. Sin permitir que sepan cuáles son las zonas de mayor contagio. ¿Y de mayor contagio por qué? Porque han transitado por ahí portadores de virus. En el caso de Quito, por ejemplo, sabemos que Carapungo, Cancelén, La Primavera, Lumbicí, La Armenia. Y apenas salga, nuestro sistema se active de forma inmediata para a ese paciente mal ciudadano poderle regresar inmediatamente a su lugar. En Quito, más del cuarenta por ciento de personas incumplió con el aislamiento. Un reporte diario que será entregado a las autoridades locales permitirá mantener un mejor control de los pacientes contagiados y de las zonas por las que transitaron. Tenemos incluso el número. Sabemos que en Cumbaya y en Umbicí cuarenta personas han transitado. En la Mariana de Jesús también localizamos como un sector peligroso porque han transitado cerca de setenta contagiados. Si logramos esta precisión del control del cerco epidemiológico, indudablemente será un avanzo fundamental para disminuir el número de contagiados. Esta herramienta de descarga gratuita ayudará a que los ciudadanos restringan la circulación en zonas de mayor contagio o donde hayan circulado pacientes sospechosos. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas.